Y a todas las mamás de México, Latinoamérica y el mundo entero, oye, por favor. Carmen, se me perdió la cabelita, con el piso de los areños. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a mirarte, te llevo dentro de mi pecho, muy dentro de mi pecho, Carmen. Aquí el Nazareno, soy el Nazareno, Carmen, soy el Nazareno. ¿Y dónde está mi chica grandota? ¿Dónde? ¡Eso! ¡Arriba, cuña machín! ¡Venga! ¡Arriba, cuña machín! ¡Arriba, cuña machín! ¡Arriba, cuña machín! Es crita compartida, con sentida. Eres franta, entre dellirrida, Carmen. Soy el Nazareno, Carmen. Soy el Nazareno. Soy el Nazareno. Soy el Nazareno. Pero qué rico, esta es una fiesta sabrosa Quiero más, quiero más, grito Carmen, se me perdió mi cadenita Con el piso de casarelo Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Que llego dentro de mi pecho, Carmen A ti me alasaré, no, Carmen A ti me alasaré, no, a ti me alasaré, no A ti me alasaré, no Que sabroso, que sabroso Con que re en Chihuahua lo deba para ir Venga, y donde están las patas bonitas en esta lucha A ti me alasaré, no, a ti me alasaré, no, a ti me alasaré No, no, a ti me alasaré, no, a ti me alasaré No, no, a ti me alasaré, no, a ti me alasaré A ti me alasaré, no, a ti me alasaré